¡Hola! 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 ¡Muy pero muy buenas tardes! ¡Ahí les empezaron a poner onda en este... ¡Los amo! ¿Sabes qué? Si te digo, todos los días les ponen onda, pero este sábado explotaron. Yo sé que ¿sabes por qué es? Porque saben lo que tenemos. Porque dicen, no lo puedo creer por el amor que tienen hoy. Arrancamos con un genio, un idol... Yo lo amo, miro todos los días, todos los días su programa. Es el líder de la casa, él es Beto Cacela, que en un ratito vamos a arrancar hablando con él. Como si esto fuera poco, ella es la número uno. Todas las semanas la llamamos para ver qué me deparan los astros, el destino, todo eso. En un ratito, Gimela Torre, ¿cómo terminamos el año? ¿Y qué se viene para el 2022 presentando su libro acá? La gran Gimela Torre, en un ratito nada más. Como si todo esto fuera poco, vamos a terminar moviendo las caderas, vamos a terminar bailando. Va a estar Berito Moretti y mi gran amigo Juan Pivataglia para hablar de todo. Y una gran figura, un actor de lujo, Pablo Alarcón, en un ratito. Todo eso en una hora. ¿Cómo lo voy a meter? No tengo ni idea, pero por eso arranquemos rápido. Me acompaña, pero vamos, porque había dejado esto acá y vamos a arrancar con otra cosa. Y esto es televisión vivo. Vamos a... Acompáñenme. Como les decía, él es el conductor número uno. Hace un programa que es el programa ícono de Canal 9. Es un genio, yo lo admiro, lo respeto. Es el gran Beto Cacela. Bienvenido a Nara Que Ver. Nara. ¿Cómo anda el gran Beto? Nara Que Ver y todo Que Ver. ¿Cómo están? Betito, yo digo, yo no puedo creer que vos hayas logrado hacer un programa que mide bien, que son felices, que se llevan todos bien y que tengan tantos años de trayectoria, tantos años en este medio. No abunda en la televisión, mi amor. Por eso te admiro. Gracias. Es un milagro, es un milagro. Estoy tratando de hacer un vivo de Instagram mientras hablo con vos. ¿Qué haces, Betito? Me los mando a que te vean. Ah, mirá, tiraron el audio de Mariana Fabiani. No, es un milagro lo que nos pasa todas las noches ahí, la persistencia de la gente y que respondan y que se entretengan un rato. Fue muy fuerte en pandemia, Nara. Ahí, sobre todo la gente, nos agradecía mucho estar ahí para entretener un ratito. Hola, ¿cómo están? Estamos en... Estoy con Nara Ferragut en Canal 9 en vivo. Muy bueno. Y estamos saliendo por el Instagram. Le mandamos saludos a la gente del vivo de Betito Cacela. Ahí está May, seguro, al costado está... ¿Dónde estamos? ¿En tu casa, Beto? Contanos un poquito. La Mayra. Porque ya que estabas abriendo la puerta de tu intimidad. Vinimos a Serene, que es un local, un bar divino que está acá cerquita del canal, con terraza, con mucho espacio. Tiene mucha onda, así que le propuse yo a Mayra venir para acá. Beto, ¿sabés que cuando leía un poco y veía tu nivel de tu trayectoria, arrancaste en gráfica, pero se fueron abriendo las puertas de la radio, la tele. ¿Qué es lo que más te gusta hacer y cómo fue ese camino? Lo que pasaba es que yo estaba trabajando en gráfica y me invitaban mucho, ya hacía radio, ya hacía radio, por ahí en radios no tan masivas, pero ya hacía radio, y después me invitaban mucho a opinar a la tele. Y funcionaba muy bien como invitado. Entonces me volvían a invitar, y bueno, después ya alguien me ofreció pagarme un sueldo como panelista, y ya después fui panelista, que fue una etapa de mi vida así muy picante, de hacerme el canchero todo el tiempo, porque bueno. Y así se fue edificando todo, y la radio también, siempre creciendo en el universo de gente que te sigue. Pero lo más lindo me parece que es la radio. ¿Es lo que más te gusta? Me parece que es. Donde uno es más uno. ¿Donde más te sentís vos? ¿Sos genuinos en radio? Sí, sí, porque la tele es como un producto que está armadito hasta estéticamente para salir al aire con determinado esquema que hay hasta una rutina. La radio es más caótica. La radio es más caótica, más natural, te permite desarrollar una idea completa, con tiempo, interactuar con el oyente, recibir historias. Aprendés mucho de los oyentes, ¿viste? Y la inmediatez de que acaba de volcar un auto en la autopista de Buenos Aires en La Plata y lo tenés al minuto, porque hasta también te lo manda un oyente por WhatsApp. Esa adrenalina del vivo de la radio y al mismo tiempo la pausa que te puede permitir tener una charlita con alguien piola en una mesa de radio, solo te lo da la radio. Yo soy muy bicho de radio. Y si te preguntan, digamos, ¿cuál es esto de cómo elegís el equipo? Porque yo creo que ahí está también el éxito tuyo, ¿no? De convocar a la gente, de elegir quiénes van a estar con vos. ¿Sentís que es un poco por ahí también, Beto? Sí. Para mí, tienen que reunir determinado perfil personal, te diría que incluso antes que profesional. No tiene que ser el mejor o la mejor profesional, tiene que ser antes que nada buena persona, tener hábitos parecidos a los que tiene el grupo, una sintonía personal con el grupo. Si no, difícilmente siga. Nosotros en general invitamos a algunas personas, hay gente que viene de invitada, ¿no? Y hay gente que viene dos veces o tres veces y después se ve si para ella viene con continuidad o no viene más. Ha pasado que algunas no vienen más porque no nos convenció mucho la sinergia que hubo cuando vino. Directamente, ya está. Si no hay buena sinergia, se queda en su casa, ¿no? Beto, recién hablabas de esto, de la importancia de hacer un vivo, de hecho estabas haciendo un vivo. Las redes, ¿qué significan para vos hoy? ¿Las estás manejando bien? ¿Te estás haciendo amigo? ¿Te cuesta? No, la verdad es que siempre me pareció divertidísimo. Apenas arrancó el chat, la web. Yo me acuerdo que estaba todavía Nara en la gráfica cuando, bueno, nos instalan las computadoras porque habíamos llegado a usar máquinas de escribir. El, ¿viste? Es paleozoico eso, pero después la computadora y cuando, me acuerdo que el primer buscador fue, era más importante Yahoo todavía en aquella época, pero, ¿viste? Escribir Australia y que tiene datos de Australia como si fuera la vieja encarta, la enciclopedia. Y en vivo, ¿no? Ahí ya era muy loco. Y después ya vino Google y todo el mundo del chat, chatear con alguien que no le estaba viendo la cara en esa época porque al principio era sin imagen. No, a mí siempre me engancharon desde un principio y me parecieron divertidas por un lado y útiles por otro. Yo creo que hoy, gracias a las redes, vos, yo, Mayra, rendimos cuatro veces lo que rindieron en otra generación. Porque los elementos y las herramientas que tenemos ahora nos permiten rendir por cuatro. Yo rindo por cuatro de lo que rindía mi viejo. No sé si para mejor, ¿no? Pero es muy loco. Usted con el programa... Pero a mí, yo me llevo bien con las redes. Te llevas bien con las redes. ¿Nos contabas que con el programa... Sí, tampoco, 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 tampoco soy de, viste, un sábado a la noche. ¿Qué les pasa con la lluvia, chicos? Tengo amigos para esas cosas, ¿no? Hay gente, digamos, esas cosas de, buen día, tuiteros, me da gente un poquito sola, a mí, ¿no? Sí, 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 no te gusta, no va por ahí. Saludos a mis amigos. Beto, sé que con el programa, ustedes son grandes analizadores, analizan todo tipo de escándalos, todo tipo de situación que sucede en la tele. ¿Cómo viste todo lo que pasó con Wanda? La entrevista de Susana, bueno, lo que pasó con Icardi. ¿Cómo ves todo ese escándalo? Todo bastante estúpido, en principio. Ok. La verdad que me parece que la gente, no sé si es más lo espanta la estupidez que lo que ocurrió en sí mismo, porque la verdad que una desprolijidad del pibe es algo que pasa, pediría en todos los barrios. Pero esto de que la propia protagonista, una de las protagonistas lo dé a conocer, porque es esta chica guandanara la que lo da a conocer, la perjudicada, que posiblemente después se arrepintió. El perfil del pibe, el perfil de esta chica, China Suárez, que no está muy claro qué idioma habla, ¿viste? No se puede expresar, ninguno se puede expresar bien, pero no me refiero a recurso de palabra, a comunicar lo básico. No se sabe qué pasó. Y para redondear esto de que si querés ver la segunda parte, suscribite a tal plataforma, esto no lo habíamos visto nunca. Que te imaginás que quién se va a suscribir a un on demand para ver la segunda parte de Wanda Nara con Susana, o la explicación que tiene la China Suárez, que aparte dicen que ya está grabado y solo habla de los próximos proyectos que tiene. ¿Cómo la viste a Susana? Sí, me parece que está como sobredimensionado. ¿Cómo la viste a Susana, al regreso de Susana? ¿No te sorprendió que sea de esta manera? No, cada día le importa todo menos tres pitos, nada, nada. Está en otro level, ¿no? Ya. Presumo que Telefele dice, bueno, querida, nosotros te estamos pagando un dinero, andate hasta Francia, no sé dónde fue, y por lo menos grabate esta nota porque te estamos pagando sin trabajar. Pero no te le importa nada, no sabe ni qué pasó. Está totalmente en su lube, su lube uruguaya, por no decir de pedos. ¿Vos sos del team? No, no. ¿Sos del team La China Suárez? Viste que hay dos teams, Wanda o La China. ¿De qué team es Beto Cacela? Bueno, de cualquiera menos de Icardi, porque ahí el... Insisto, un hombre o una mujer pueden tener un desliz, pueden tener un momento de confusión, pero la verdad que tenés que hacer las cosas muy mal para quedar como el estúpido de la comida, quedar como el tipo que es infiel pero torpe, que supuestamente no pudo o no quiso porque había olor, porque no le funcionó, porque perjudicarte con tu propio club porque no se lo va a perdonar así nomás el Paris Saint-Germain, tanto escándalo, viste, para un futbolista. Se cerró directamente la puerta de la selección. Yo nunca vi unos cuernos tan caros en mi vida. Muy bien analizado. Beto es un hombre prolijo, está felizmente casado, Beto, ¿no? Bueno, enamorado, se puede decir, Beto. Esto, estoy en pareja, pero no casado. No, no, pero digo en esto de... y se porta bien, Beto, es un hombre que hace las cosas bien. Esto no lo perdonaría. No, la verdad, yo creo que a esta altura de mi vida no creo que, no creo tener algún desliz por respeto al otro y por respeto a mí mismo. No, no. Y aparte hoy se sabe, hoy se sabe todo, Beto. Todo, 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 todo se sabe. Yo, mi teoría es que las redes son como Dios que viene a poner orden en el mundo y a bajar un poco el nivel de pecado y de infidelidad y de deseo carnal. Porque la verdad, yo conozco gente que me dice, Betito, yo no puedo hacer nada. Hay gente que, hombres y mujeres, ¿no? Que tenían sus cositas y que ahora dicen, yo no puedo hacer nada porque bajás de un auto y te ven, entras a un edificio por el subsuelo y te ven. Hay gente que se hizo recatada ahora con la tecnología, ¿viste? Sí, pero es verdad, todo se sabe. Yo lo celebro, te digo. Beto, yo sé que sos un gran amigo de tus amigos porque hablan muy bien de vos, te adoran. Sos amigo del gran Guille Coppola. ¿Cómo está él? ¿Cómo estás viendo la serie de Maradona que la están dando en este canal? ¿O qué dieron el primer capítulo? Bueno, no, con Guille por ahí he pasado un año y no hablamos, digamos. Yo sé que no he sido amigo personal de la vida de los muchachos con los que hicimos Buenos Muchachos. Porque por ahí hemos tenido hábitos diferentes, lugares de diversión diferentes. Pero sí, bueno, con Guille hablamos hace poco al aire en la radio a propósito de un amigo en común. Pero sé que anda bien arrastrando, pobre, alguna cosa residual del COVID, complicado con la respiración. Pero la verdad que yo, mis amigos, amigos, casi todos son del oeste. Recién, por ejemplo, estaba en otro lado. Les dije, me tengo que ir a un móvil con algunos amigos del oeste. Mi hermano, tengo un grupete ahí que es de toda la vida. Después tengo otro grupo que son llamas de la profesión. Después tengo otro grupo que son tres o cuatro psicólogos que nos reunimos. Pero tengo como subgrupos de amigos que no puedo juntar unos con otros porque se arma un quilombo. ¿Pudiste ver la serie de Maradona? No, estaba ahí esperando que estén todos los capítulos subidos porque por ahí quiero maratonear todos juntos. Y no soy de... me desacostumbré a esperar una semana, ¿viste? Así que dije, la suben toda y la veo toda. Así que en estos días empiezo. Ayer empecé a ver el Get Back, lo nuevo que se subió de la historia de los Beatles y quedé flasheado. ¿Sos de mirar series o mirás tele? ¿Sos de los que miran todo lo que hay en tele o no? ¿Te gusta más la serie? ¿Dejaste de mirar tanta tele? Porque viste que dicen que va a desaparecer la tele en algún momento. ¿Cómo ves esto? Falta mucho, Nara. Pero vale. Para que la gente... todavía hay muchísimos... todavía nos dicen, ¿viste? Los pergolini de la vida, los aviondos de la tecnología. No, ya nadie ve televisor, todo el mundo está viendo acá por el dispositivo. Las pelotas. Hay todavía un universo enorme de familias que se sientan a cenar con la tele, que se ríen con el mismo producto. Y nosotros seríamos un ejemplo de eso, como otros espacios de la hora de la cena, que se hace como un ritual de comemos viendo a Bendita, comemos viendo a Telenoche, comemos viendo a Marley, o Tinelli, o Masterchef. Pero digo, hay un universo popular, muy, muy grande, de gente que todavía tiene el ritual de prender la tele a determinada hora, o gente que se acompaña con la tele durante el día. Hay gente que por ahí viene como expresando un deseo, la tele se va a morir. Sí, alguna vez se morirá, pero mientras hace falta esta cajita, donde hay gente hablando, a veces pavada, a veces cosas más profundas, informándose, viendo alguna peli. No se olviden que no todo el mundo tiene internet, una señal de cable que pagar, hay mucha gente que ve tele abierta, de distintas formas, pero que no tiene el dinero para pagar un onde van. Así que... Beto... No, no, yo creo que la tele está muy viva, la tele de aire. Es verdad que se extendió a la del cable, que es muy exitosa también, pero finalmente es televisión también. Este fue un año complicado para Tinelli, para Marcelo Tinelli. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves toda esa situación? Yo creo que, lamentablemente, es mi opinión, ¿no? Pero tuvo dos o tres pasos en falso, más que nada en la vida personal que en el contenido, ¿no? Creo yo que fue muy fuerte. Por un lado, aquel viaje a Esquel, cuando empezaba la pandemia y ya no te podías mover de tu casa, y él hizo toda esa movida en avión, que se nota que mucha gente que estaba sensibilizada no se lo perdonó. Posiblemente ese acercamiento a la política y la mesa del hambre y todo, presumo que por ahí hay gente que detesta por ahí, si querés, al gobierno, lo vio como una jugada oportunista, pero aparentemente a mucha gente no le gustó. El fútbol, el fútbol te mata, sobre todo si no te va bien deportivamente, lo de San Lorenzo también, Tezmeril, la tequita popularidad, tiene que soportar que le griten ladrón por la calle cuando, estoy seguro que él puso plata en su bolsillo en San Lorenzo, pero él mismo dice, yo hoy voy a la cancha y me gritan chorro. Así que me parece que tuvo una sucesión de cosas que hace que haya gente que dice, no, paso de Tinelli, más allá de lo que ofrece como producto que te puede gustar, pero hay mucha producción, mucha gente laburando. Yo respeto mucho a los Tinelli de la vida, de la tele, que generan laburo, que producen, que... Para él hubiera sido más fácil hacer un programita de humor, con 10 humoristas, hacer sketch, que los resuelven el día y no gastar el dinero que se gastan en este producto, o sea, hay que valorarle también que se mete, se mete, viste, en líos, no sé, a partir del año que viene, porque este debe haber sido, como dijiste vos, un golpe anímico muy fuerte, viste, vos venís, viste, casi 30 años haciendo 30 puntos. Sí. Que debe haber pocos casos en el mundo. Sí, esto que decías vos recién, Beto, que nos da triste... Que te hagan 30 años líder de audiencia. Claro. Nos da tristeza por esto que decís vos, por el equipo, por la cantidad de gente trabajando, viste, así que bueno. Sí. Beto, para nosotros es un placer tenerte, el programa tuyo es un éxito, nos encanta mirarlo y es muy contagioso, así que gracias por haber pasado. Y a ustedes también. Gracias por haber estado en Naraqueber, Beto, querido. Muchas gracias. Es un placer, gracias a ustedes y a Mayra y a los chicos que estuvieron trabajando en esto, a nuestro cámara, y a todos los que están ahí trabajando con Naraqueber y a disposición para lo que necesiten. Beso grande, Larita. Gracias, Beto. Este es un programa, sí, en un ratito se va a sentar acá con nosotros, Jimena Latorre, vamos a ver los signos, todo lo que nos depara el 2022. Pero ahora me doy estos lujos, porque hay gente, yo no puedo creer, un actor, pero de mucho prestigio, que nos viene a visitar al piso del programa, él es Pablo Alarcón. ¡Bienvenido, Pablo! ¡Qué alegría! Exagerás, exagerás, exagerás un poquitito, pero bueno, gracias por invitarme. Uno de los grandes actores de Argentina. ¿Vos lo decís por lo grande, por edad? No, porque mirá, mirá cómo te hago la presentación. Esto es un poquitito, porque no podemos poner todo. Pablo Alarcón, según el Instagram, de nada que ver. Mirá. No creo que se atrevan a tomar ninguna medida, ¿verdad, señor? No va a pasar nada. El manda o castiga. No sabe hacer otra cosa. Y toda la mensualidad para obligarme a bajar la cabeza. Ahora trabajo para pagarme los estudios, la pensión, y me siento mejor que en casa. Roberto Caride. Vivo en Villa de Boto, con mi padre y una hermana. Estudio Medicina. ¿La ficha está completa? ¿Sí? Lo sé. ¡Ganpar, gampar! ¡Por favor! ¿Qué me hace usted? ¡Ay, ya! ¿Y yo qué hizo? ¿Cómo qué hizo? Lo vi todo clarito, clarito desde allá arriba. Y bueno, yo a ese muchacho lo tengo que ayudar, porque su amor es genuino. ¡Genuino, mire! ¡Genuino un porno, gampar! ¡Un porno! Antes era mucho más fácil ser feliz. ¿Sí, papá? ¿Te parece? Sí. Me parece. Permiso. ¿Qué te pasa cuando ves todo lo que... Poquito, viste que yo te digo... Sí, no, no, no quiero ver mucho, no quiero ver mucho. La verdad que, sí, no, es que me doy cuenta de lo que trabajé, la cantidad de horas que yo pasé en este canal. Sí, ¿no? La cantidad de días, de años que yo pasé en este canal. Sí, de verdad. Me gustó el otro día que leía que decías que sos un trabajador de esto, porque, viste que la fantasía de la gente que está en casa, por ahí dicen, es un actor, pero tiene casa, yate... No, claro, claro, el avión lo tuve que vender porque no entraba en la terraza. Sí, no, sos un trabajador de... Un laburador, un laburador. No tengo alternativa que trabajar, no hice costuna, pero no me puedo dejar de ninguna manera, no tengo deuda, tengo amigos, tengo salud, estoy contento con la vida, me resulta absolutamente atractiva, desafiante, y todos los días me encargo de hacerla entretenida, llevadera y hasta divertida a veces. Leía también que estás con un tema que es muy interesante, que es muy divertido, es teatro tipo delivery, a domicilio, ¿no? A domicilio, sí. ¿Cómo es eso? El cocinero está frito, vos me llamás, voy a tu casa, cocino, sirvo la comida, como con ustedes, luego hacemos un espectáculo y luego terminamos cantando. Es un encuentro que dura unas tres, cuatro horas, y bueno, se dejan los horarios afuera, se charla, se ríe, y cada uno hace su gracia. ¿Cuántas personas tienen que ser? Mínimo diez. Mínimo diez, claro. Y máximo lo que el protocolo indique o aconseje, y si hay... ahora empiezan los... Estoy viendo el look de cocinero tuyo, que tiene que ver con este cambio tuyo de vida de empezar a investigar de la alimentación, ¿no? No, siempre, yo siempre cociné, siempre. Siempre, siempre. Quiero decir, siempre desde los siete, ocho años. Me gustó mucho la cocina. Y he hecho cursos, y te digo, y hasta he soñado con poner un restaurante, menos mal que no lo hice, menos mal. Prefiero cocinar para mis amigos, y prefiero cocinar para mis hijas, ¿no? Que ir a cocinar todos los días para cien personas. Lo he hecho, porque yo he hecho un espectáculo que cocinaba para 130 personas por día. Sí. ¿Y cómo es tu vínculo con la cocina, con la alimentación? ¿Has investigado acerca de qué alimentos...? Sí, sí, sí. Me he cuidado mucho en estos últimos años, que es en estos últimos años, últimos, últimos, últimos. ¿Cuántos, por ejemplo? Y bueno, mirá, desde que tengo 30 años que investigo el tema de la alimentación y que hago talleres y lucho por tener una alimentación consciente. Porque a mí pasó un día que tuve repulsión a la carne, que fue una cosa inesperada para mí. Voy a cortar un bife de chorizo y sale lo que le llamamos nosotros juguito, que es sangre. Sí. Y me impresionó y dejé de comer. Y dejé de comer un día, dos días, tres días, cuatro días. Al cuarto día me doy cuenta que no podía estar sin comer algo y empecé a comer pasta, pan, queso y engordé 20 kilos. Claro. Entonces hice un curso. ¿Hiciste un curso? Uno, hice varios. De alimentación consciente. De alimentación consciente. De hecho, una de tus hijas es vegana y la otra vegetariana. Las dos son vegetarianas. Las dos. Se han civilizado. El veganismo, la verdad que me resulta absolutamente atractivo, que cada uno coma lo que quiera, pero realmente es muy engorroso y antisocial. Antisocial. Hay un vegano en la familia y ya tenemos que andar esquivando. No, esto lleva huevo, no, aquello. Pero queso rallado, nada más un poquitito. No, sacá esto de ahí. ¿Qué haces? Queso rallado en la heladera. Por él no tenés tu heladera. Pero, bueno, está ok. Y ni hablar de la carne. Cadáveres, papá. Encontré cadáveres en la heladera. Igual eso, te juro que, yo digo que la gente que aprende a alimentarse de otra manera, vegetariano, vegano, vegetariano, creo que son elevados. Porque cuesta mucho dejar de comer todo tipo de animales. Está bueno esto que hiciste vos de investigar, de... No tenés alternativa, nada. Porque la verdad que si no salís de una dieta argentina que es carnívora o de excelencia, era, era, hasta que llegó la polenta, pero carnívora, el argentino es que quiere ir al asado, a comer, ¿no? Este, salir de ahí y decir, bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué como pan, queso y pasta y arroz? Ahí te enfermaste. Ahí te enfermaste. Necesitás otras cosas. Y, bueno, investigando, uno se da cuenta que es altamente posible en este país, sobre todo ahora. Cuando yo empecé no había restaurantes vegetarianos, había uno solo. Ahora hay. Ahora hay muchos. Muchos. Ahora, en cada barrio hay un restaurante vegetariano. Me gusta mucho eso de la comida consciente y el cambio. Pablo, ¿cómo pasaste la cuarentena? Porque, bueno, fue muy dura y muy difícil para todos, pero para vos en particular, ¿cómo fue? ¿Cómo la llevaste adelante? Yo estaba con mi hija, Agustina, que es actriz, y juntos hicimos unos videos para entretenernos. Hicimos un video de un minuto y pico, dos minutos. Después hicimos videítos de un minuto, hicimos como 20, 30. Y nos divertimos y nos pusimos en las redes. Claro. Sí, la verdad. Y, bueno, leí, retomé las ganas de estudiar piano, retomé mis clases de inglés, leí, leí todo lo que no había leído, todo lo que pude no haber leído, lo que me interesó, algunos clásicos que uno los tiene ahí. Sí, ¿no? Claro, veo, sí. Platón, el griego, sí, claro, el que anda con una cosa larga hasta el suelo, que parece como una bolsa de papas. Sí, sí. Claro. ¿Lo leíste? No, no, pero Platón es Platón, ¿no? Lo leí. O Aristóteles es Aristóteles. Esta vez lo leí. Claro, ya está. Muy bien. Entonces, bueno, me puse a leer clásico que no había leído nunca. Hablabas de tus hijas y vemos que tenés un vínculo muy especial con ellas, ¿no? ¿Cómo es esa relación? ¿Y cómo es Pablo como padre? Mirá, eso preguntáselo a ella. Yo creo que soy buen padre, pero soy el mejor padre como todos los creemos. Yo hago todo por mis hijas y la verdad que no sé de qué quejan mis hijas. ¿Por qué me dicen que soy un cuida y por qué no me dejan salir de noche? Y quien me pregunta, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién fuiste? ¿Qué hiciste? Bueno, yo soy cuida. A veces digo, lo voy a llamar. No, no la llamo. ¿Cuánto haces que no la llamo? Hace media hora que la llamé. No lo puedo llamar otra vez. Ahora, esperá. Pero dale una horita a que sacó. Y no me atiende. No me atiende. Claro, claro. Uno intenta ser la mejor padre posible. Pero sí, tenemos una buena relación. Tienen linda relación. Sí, hemos vivido juntos. Hemos compartido la casa y me conocen, que yo soy un hincha del orden y tengo mis manías y el silencio y, bueno, montones de cosas que me han aceptado y yo he aceptado muchos de ellas, ¿no? He aprendido mucho porque mis hijas han venido acá a este plano de conciencia a enseñarme cosas que no sabía y que todavía no sé. Y esto de aprender y un montón de... ¿Cómo está tu vínculo hoy con Claribel? Que sé que ha pasado por diferentes momentos, pero ¿cómo es tu vínculo hoy con Claribel? Como todos los vínculos de las parejas, las cerradas, que de pronto hay un divorcio, una separación y empiezan los tiros, las bolas, bombas, los tanques de guerra. Nosotros nos hemos peleado, nos hemos amigado, nos hemos peleado, amigado. Y, bueno, estamos... ¿Y ahora? En buenos términos. Ahora en buenos. Sí, sí. ¿Sabés qué me gustó? Que nunca te escuché decir algo malo de ella. Siempre como que con mucho cariño, con mucho respeto. Y eso habla muy bien de vos, digamos, como persona, ¿no? Ganas no me faltan de hablar mal, ¿eh? No, no, para nada, para nada, para nada. Claribel es una gran persona, fue una gran madre. Y cada uno hizo lo que pudo por una relación en una sociedad absolutamente difícil, conflictiva, mal llevada, prepotente, en donde es muy difícil conservar la calma y sobre todo de a dos, ¿no? Sí, sí. Pero tengo una buena relación con ella, sin duda. Y para terminar, contanos, bueno, para que todos aquellos que quieran contratar a Pablo va a tu casa, te cocinas, pero para, digámoslo bien, para que te puedan... Sí, claro, pero no lava los platos, ¿eh? No lava los platos. No lava los platos, lamentablemente. Pero es teatrodelivery. Sí, teatrodelivery. Me pueden contratar por el Instagram, pabloalarcon.ok. pabloalarcon.ok Y lo último, que esto te lo tengo que preguntar yo, porque yo amaba a la pareja con Lucía Galán. No vuelve, yo quiero, quiero que vuelva, no se puede, perdón, es un pedido, un pedido. Qué atrevida. Qué atrevida. Tuviste bien. Hoy hablé, hoy hablé con ella. Sí. Hoy, recién acabo de hablar con ella. Recién, recién, está en España, haciendo giras. Nos llamamos una vez por semana, 7 días, 10 días, 15 días, cuando podemos. Dejamos la puerta abierta. Yo te dejo la puerta abierta para todo. Muy bien, me encantó. Gracias por haber venido. Un placer. Soy yo. Muchas gracias. Lo tengo que decir así, uno de los mejores programas para mí, porque está ella, que es Jimena La Torre, es la número uno, bienvenida. Hola, Nara. Te estoy vendiendo desde el comienzo, pensé que arrancaba con vos, mirá. Así. Estoy acá, estoy acá. Bueno, Jimena, primero quiero, la veo hermosa, cuando llega le digo, ¿pero qué estás? ¿Cuántos kilos bajaste? estoy con algo nuevo. Entonces quiero recomendártelo a vos por si estás queriendo bajar de peso. ¿Qué es lo que estás haciendo? En la pandemia, obviamente, todos aumentamos de peso y una de las astrólogas que se recibe de mi equipo me dice en un momento, que no sé qué le digo, me dice, voy a buscar mi certificado de nutricionista, porque me recibí así. ¿Cómo que sos nutricionista? Y bueno, y así empezamos. Le dije, bueno, empezá con Pedu, con mi marido, empezá con el colo, empezó con varios. Y digo, yo voy a empezar cuando Saturno pase por mi casa 6 en la carta natal y vamos a hacer un astroplan, vamos a ir viendo cómo va con la carta natal. Y bueno, y así llevo bajados 14 kilos comiendo consciente y comiendo de todo. Yo no soy vegana, no soy vegetariana, pero según... ¿A poco es que me como toda la carne? Como mucho pescado, como un poquito de carne, o sea, como variado, esa es la manera. Pero lo bueno es, según la luna, según tus astros... Según la luna, según si te pasa el sol por el ascendente, cuando estás con la luna en un mal aspecto no vas a poder hacer... Entonces, viste que las personas se desestabilizan porque esta semana no bajaste. Entonces, bueno, ella tiene, por supuesto, desde la escuela de Cornillote, entonces tiene como ese sistema no tan restrictivo y logró que desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre lleva bajados 14 kilos y bueno, y ahora el mantenimiento y quizás un poquito más vamos a bajar también. Ay, qué lindo, me encanta. Bueno, si le quieren escribir... Yo obviamente hago gimnasia y todo, tampoco me mato, no es como vos que sos una diosa que estás todo el día ahí, pero hago gimnasia. No, no, vos, re Aries. Bueno, re Aries. Bueno, y vamos a arrancar. Primero quiero decir que me llegó el libro para el 2022 y en el libro dice, a ver si lo puedo leer, dice, de Pisces a Aries, el año de los finales y los principios. Hablemos de eso. Claro, porque Júpiter, que es el mejor planeta de todos, que es donde uno se para para hacer una predicción anual, está transitando Pisces y Aries en el 2022. O sea, termina la rueda y comienza la rueda. Entonces, eso hace que la benevolencia del signo de Pisces y la benevolencia del signo de Aries nos invada y nos inunde a todos con esa energía. Pisces es creer y Aries es empezar y hacer y yo soy. Entonces, lo mejor que puede suceder en este tiempo es que empieces a creer en vos. Ese sería el sentido del año 2022. Por eso el color violeta, porque es transmutar entre lo que sería el azul del color del mar de Aries y de las emociones y de la espiritualidad con el rojo, perdón, de Pisces, el azul de Pisces con el rojo de Aries. Entonces, la mezcla es este tono violeta que están queridos para transmutar. Entonces, bueno, este es un año como para transmutar, terminar todo lo que te quedó abierto y empezar lo que querés empezar porque el 2023 ya Júpiter sí empieza a transitar la rueda y tarda 12 años en pasar por toda la rueda. Así que es como un momento muy, muy fuerte de cambio. ¿Este momento de cambio de empezar a creer en uno te conviene los primeros meses o arrancar ya, digamos? No, ya te conviene. ¿Por qué? Porque vos en el libro tenés un capítulo que se llama Crea tu magia. Entonces, yo en el libro lo que estoy haciendo es direccionarte. Antesemanalmente con las cosas que hay positivas o negativas, los tránsitos, si hay luna creciente, si hay luna nueva, si según los días de la semana que abarque esa semana y semanitas que, por ejemplo, hay meses que empiezan con dos días. Bueno, entonces, ahí te voy direccionando y vos tenés un capítulo atrás que es lo que vos podés hacer. Por ejemplo, te puedo decir, este es un tiempo para trabajar, entonces vos vas y te buscás de los de trabajo el que más te convenga a vos. Comenzar a trabajar, que tu trabajo crezca, buscar más productividad, hay diferentes. Entonces, bueno, vos mismo te armás tu propia magia. Me encanta, me encanta porque es nuestro año, chicos, todos, todos a creer en nosotros, a trabajar. Arranquemos signo por signo porque yo amo esto. te encanta, pero voy a hacer lo que queda del año porque lo nuevo, digamos que lo vamos a dejar, cálculo que más para al principio del año nos volveremos a ver. Vamos a ver, Aries, cómo termina el año 2021. El año 2021, tengamos en cuenta que esta es la carta del año 2021, mirá qué linda que es, que tiene que ver con los viajes, con la totalidad del conocimiento de todo esto que hablaba Beto que a partir de las redes también uno conoce todo. Esto es muy de la era de Acuario, entonces, Aries tiene el carro del éxito, así que no para, el sol en Sagitario lo apuntará. me encantó eso. Me encantó. Estamos con Aries, con el carro del éxito y los viajes. Los viajes, exacto. La carta que te voy a dar se llama El Movimiento, este es de mi tarot oral terapéutico y habla de carrera, de acción, de motivación, de no parar, de seguir subidos al carro y con la idea de que el sol va a estar en Sagitario con la luna nueva en este eclipse que viene el 4, cambia y renueva esa energía y va hacia adelante sin parar. Y es más, si Aries quiere terminar el año comprándose un auto nuevo, que se la juegue porque le va a ir re bien. Mirá, me gusta. Vos, si estás del otro lado, sos de Aries, te querés comprar el auto, ahora, celo, no lo piense más. No lo piense. No lo piense. Vamos con Tauro, que Tauro está en un tiempo muy de absorber un poco la energía de los demás, inspirar al otro. Tauro la pasó difícil en el 2021, entonces ahora lo que le queda es enseñarle al otro todo eso que aprendió. Por eso esta carta del sacerdocio, Tauro aprendió a hacer como una especie de ritual en su vida para poder sostener todo lo que tiene que sostener. Así que inspirar, guiar y enseñar para Tauro. Si quieren dar clases de algo, te llaman para algún reemplazo, lo que sea que tengas que dar para enseñar, está buenísimo. Es el momento de Tauro. Es el momento para eso. ¿Seguimos con Géminis? Géminis es el momento del amor. Mirá, acá están ahí desnudos los dos. Ay, el enamoramiento. Entregadísimos. ¿Por qué el enamoramiento? Porque el sol desde Sagitario te pide que mires que desde el otro lado hay cosas buenas que te pueden suceder. Así que hay encuentro, hay pareja, hay enamoramiento. Ay, qué bueno. Permítelo, Géminis, por favor, porque igual Géminis vive medio enamorado, ¿viste? No puede vivir mucho tiempo solo, Géminis. Así que es el tiempo para eso. Me encanta. ¿Seguimos con Cáncer? Vamos con Cáncer. A Cáncer le vamos a dar esta carta que se llama La ley. La ley. La ley tiene que ver con entender que lo que pasó ya pasó y que de arriba todos tus ancestros te están cuidando, te están guiando hacia lo que te tiene que suceder y lo que te está pasando, generando sanación, aprobación y una capacidad de sentir como que estás cuidado. que estás cuidado. Así que Cáncer está en ese tiempo. Sagitario le da esa posibilidad y después cuando empieza Capricornio empieza el tiempo de los no cumpleaños de Cáncer, así que ahí piden ayuda al universo para que los acompañe. Pero quiero contarles a todos, así como un spoiler del 2022, que Cáncer, Scorpio y Pisces son los del podio triunfal del 2022. ¿Cómo, cómo? ¿Cuál sería el podio de triunfal? Cáncer, Scorpio, Pisces, Cáncer y Scorpio, pero bueno, yo digo... Pisces, Cáncer y Scorpio, ese sería el podio que les va a ir muy bien. El podio súper positivo para el 2022. Mirá qué bueno. Muy bien. Pará, ¿eh? Pará, porque no te voy a despedir. Porque no te digo que me quedo con vos hasta el año que viene. Bueno, dale. Así te lo digo. Ella ya sabe, vos sos mi amiga y te quiero. Yo la invito porque digo, me encanta estar con la gran Jimela Torre. Queda todavía Leo, queda Virgo, faltan un montón de signos, se queda Jimela Torre hasta el final del programa. Vos no te vayas, corte, regresamos enseguida con nada que ver. Y yo en lo oscuro iris en ley. Seguimos con Jimela Torre. Jimela, te cuento, estoy con el librito de ella. Me tengo que ir porque tenemos un montón de cosas, tenemos que terminar bailando. La semana que viene, podés seguir con los signos porque quiero remar con la gente. Pero por supuesto, voy a estar acá con vos y con la gente para decirles todo lo que les tengo que decir. La próxima semana seguimos con Jimela Torre signo por signo porque sé que es lo que a ustedes les interesa. Último bloque, nos vamos bailando. Puppy Batalla, por del aplauso. Venimos, Vero Moretti. La próxima semana nos vienen a enseñar a hacer ejercicio. Ellos van a estar acá la próxima semana, pero ¿cómo nos vamos? ¡Bailando! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Todo lo puede! ¡A ver, vamos de nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡A ver, Macoyo! ¡Vamos! 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 ¡Hasta la semana que viene! ¡La próxima semana nos vamos bailando! ¡Chao!